Territorial Cesar, la unidad de restitución de tierras con sede en Cesar Guajira, interviene en los municipios Pelaya, Becerril, Agustín, Codasi, Valledupar, Curumaní, San Diego, El Copey, El Paso, Bosconia, Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, Chimichagua, Tamalameque, Pailitas, Manaure Balcón del Cesar, Astrea y La Paz. Durante los años 2014 y 2015, la dirección territorial Cesar Guajira gestionó en las diferentes administraciones municipales donde adelanta su labor, la adopción de acuerdos municipales que otorgan alivios de pasivos a los predios restituidos. En manos de la justicia están un total de 498 solicitudes para el restablecimiento de sus derechos. En Cesar, la justicia ha proferido 52 casos a favor de 180 personas víctimas de despojo y abandono forzado, donde el 40% son mujeres. En total, 1.279 hectáreas han sido restituidas a las familias campesinas del Departamento de Cesar. La Dirección Territorial de Cesar ha entregado a los jueces tres casos colectivos de comunidades indígenas, que esperan restituir un total de 9.385 hectáreas y beneficiar a 576 familias indígenas de las comunidades Yucpa y Guayún. Con la asignación de recursos por 441 millones de pesos, las familias restituidas en el Cesar emprenden proyectos productivos con los cuales buscan restablecer la economía de sus predios. El 98% de solicitantes restituidos han decidido retornar al predio o iniciar alguna actividad económica. La restitución jurídica y material de las tierras abandonadas y despojadas por el conflicto armado interno permitirá no solo responder a la deuda histórica con las víctimas, sino lograr que Colombia transite de un contexto de violencia a uno de paz, con desarrollo económico e inclusión social democrática.